Tenemos, tenemos cositas nuevas en Duel Links, se terminó el evento de Río, no le hice video porque la verdad es un personaje que ya estaba de regreso y es un evento en el que simplemente tienes que jugar y ya, la desbloqueas nada más jugando, o sea, ni siquiera creo que valiera la pena un deck de farmeo y eso. Pero pues ahorita regresó, bueno, no regresó y si regresó porque el Reino de los Zulistas es el evento nuevo pero versión Civerso, así que en teoría es exactamente lo mismo que el de Pegasus pero con Civerso y tenemos la oferta de 4 paquetes con más una UR por este, por 25 pesos por un dolarito, a los que le meten dinero al juego es la mejor oferta creo porque pues es, un dólar es muy poco y te garantiza una UR fuera del pool, así que conviene invertir, esa oferta es buena en cajas chicas porque en cajas chicas generalmente las 3 URs las quieres y en cajas grandes pues son un chingo y te puede salir alguna cagada, entonces comenzó el evento del, del, como decía, del Intuza Brains, que es básicamente el reino de los duelistas, nos dan las zonas que en este caso no son la isla de Pegasus sino que es el, el Civerso y cada zona tiene potenciado un elemento, entonces tenemos que elegir entre cada uno de esos elementos y obtendremos una potenciación de ataque y una habilidad vamos directo a la página del evento, no lo he empezado pero ya seleccioné el área de agua porque estoy jugando necros, los poderosos necros entonces que, la habilidad con mayor potenciación te da 600 al elemento y las demás van a tener solamente 100, ah mira, fuego está con 300 yo creo que a partir de aquí la de fuego porque se está jugando un chingo de Salaman Great, a partir de aquí la de fuego va a pasar a estar en 100 y van a estar potenciando entre tierra, viento y luz estas habilidades generalmente lo que te hacen, bueno lo que te hacen en este caso es darte un link en el extra deck que vendría siendo en este caso el link del elemento, por ejemplo el de agua te da el Mista Starway que pues es el equivalente a los que ya vinieron en las cajas, este simplemente te da 500 de ataque a los monstruos de agua y le baja 400 de ataque y defensa a los de fuego y te da en la mano, en la primera mano siempre al archivador este men cuando se hace, cuando un link se convoca a la línea, perdón, cuando un monstruo se convoca a la flecha donde apunta un link se convoca especialmente de la mano de cementerio, no importa donde estuviera esto aplica aun cuando los monstruos del oponente se convocan ahí así que, este, tenganlo en cuenta, no, no es necesario que estén jugando link si por ejemplo, si por ejemplo están seleccionando el agua o por ejemplo yo creo que también voy a jugar link más que el que me ponen y lo van a tener a la mano si o si, ya sea que lo usen de descarte o que, si el oponente está jugando Salaman Grit que es muy probable pues lo pueden bajar, no, el resto de las zonas nos da una carta diferente, hermano, vamos a ver el viento pasados varios días, creo que son 7 días, una semana hasta el 18, miren, son 6 días bueno, si contamos hoy 7 miren, el de agua te da este men que si hay un link baja y el potenciador de viento ahorita estos no tienen la carta porque está recién empezando el evento creo que los últimos 2 días a todos les dan la carta extra en la mano pero pues sigue habiendo menos incremento de de ataque, no me han contado voy a Salaman Grit en otra cuenta porque pues el de fuego está en 300 pues no está tan mal, no, entonces el pinche Sunlight Wolf se convierte en 2100 ni el Hitlayo se convierte en 2600 eso ya está decente vamos acumulando puntos es uno de esos eventos donde es como un evento normal donde juegas y juegas y juegas y obtienes puntos y vas sacando recompensas aproximadamente vamos a calcular cuánto hay bueno, la diferencia aquí más grande es que es PvP a ver, son 10, 30, 50, 80 a ver, las micas de que son deciverso 110, 150, 190, 240, 290 340, 390 440, 490, 540 540 gemitas por completarlo o sea, simplemente es jugar jugar, 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 jugar y aparte hay recompensas por día están los están las recompensas por por enfrentar a Playmaker y ahí que está aquí cada que junte 100 puede decir enfrentarlo puede que ellos te suelten gemitas pero la neta no te van a dar una o dos si tienes suerte 10 y te van a andar soltando estas cartas miren, nos llegó en las recompensas del bloqueador de actualizaciones este men se utiliza para hacer OTKs con access code aquí obviamente no hay access code pero yo creo que lo de darle la habilidad a un link civerso bueno, un link de atacar doble eso sí va a estar o sea, aunque no pueda hacer los OTKs con el otro men pues sí yo creo que va a haber algunos decks que lo abusen pero por ahora háganse con una copia juéguenlo o sea, jueguen el eventos que les salga si no lo pueden adquirir en el Cartrader EX guarden una copia de esto el resto de cartas pues ya las habíamos tenido y este güey pues está bien supongo el que vale la pena es este men o sea, conviene tenerlo no es como que ah, lo tienen y ya mito automático pero conviene tenerlo por si acaso ¿verdad? el primer duelo lo podemos tener contra un NPC solo el primero este o PVP tal cual antes de de meterme les voy a hablar también de la turga la turga llegó con su su cartoncito ahorita ya hice todo era más de falta el de tener un duelo PVP por 30 gemitas estas son otras sumadas a las 440 que ya habíamos visto este nos va a dar otras 180 o sea que ya si las sumamos son 5630 o sea ya ahí vamos ya casi ya casi aparte que pues nos trae cartas y cositas ¿no? esto es cada 2 días durante la duración del evento son 3 en total 3 cartones la verdad es que es un evento que se hace muy fácil ya las hice pero son cosas como derrota de un liste estándar abre regalos o sea es jugando se hace hasta con todo lo que he hecho es como lo hice aquí la otra cosita es que una vez al día va a aparecer un duelista estándar aquí ya me avisaron hace rato pero la quité y no lo fui a enfrentar este primer duelista este duelista estándar es en el mundo de Brains y nos va a dar 100 circuititos no sé que son esas chingaderas estas cosas que están aquí para enfrentar a Playmaker y aquí están es o sea en cuanto a experiencia es nada es lo mismo que estos vuestros que están aquí que este por ejemplo este Playmaker que está aquí es como enfrentar un mono por uno la cosa es que te da 100 para enfrentar a Playmaker y ahí en sí el evento es vienes tres veces al día y juegas ah porque tienes tres gemas por día que son creo que 50 así que vamos a sumarle esas 50 a los a ver misiones sí son otras 50 gemitas y este estos para la tienda del cambia cartas y ex por tener cuatro duelos no importa si ganas o pierdes si no te gusta el ppp y no quieres pues farmear el evento pues hazte un deck de automatización o métete con cualquier chingadera y pues que te maten o métete es que no sé si no estás jugando el duelos por el ppp no sé qué estás haciendo así que pues bueno son otras 50 gemas por 7 son 350 así que de las 640 ya te llevamos 6600 espera si 600 900 mil pues si mil gemitas te va a dar aproximadamente esta semanita son mil gemitas lo mismo que subir hasta nivel 30 más o menos un personaje de Brains más o menos lo que te da unas mil gemitas entonces pues para tus sobres está bien prácticamente por hacer casi nada o sea jugar el juego y más por ejemplo en esta cuenta de aquí que tengo todos mis personajes al máximo y ya no tengo sacos de gemas este tipo de eventos generosos pues me vienen bien verdad y aunque tú no tengas ya tus personajes al máximo pues también o sea siempre gemas extra pues bien no bien ahí otra cosa es que como acaba de terminar el evento de río tenemos hasta el 18 para gastarnos los las gemitas y ex de río que nos hayan sobrado aquí si ya compraste todo lo que vale la pena como en mi caso y por ejemplo no junté para el prismático pero pues esto es más bien estético puedes una de dos gastarlo en estas cartas pinchurrientas lo que te sobró gastarlo en oro que la neta pinche oro no vale verga o dejar que se muera la verdad es que de tener cartas de las cuales ya tienes un kilo a tener oro mejor no hagas nada con eso tenemos para los que comprar un selection box con dinerito hasta el 12 o sea hasta todo un pinche mes el 12 del siguiente mes para para gastarse las ex del selection box esas no compré ninguno así que no tengo nada o si no 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 tengo ninguno porque eso es solamente con dinero real que te dan de estas madres y las recompensas para el cambiacartas el ex del evento que acaba de llegar en este está lo de siempre los diamantitos los diamantes jefa estos que cuestan 50 10 skill chips la posibilidad de hacer brillante al al update gamer la verdad es que este si me lo voy a como procurar hacer prismático en ambas cuentas y estas madres que jugando lo acabas con muchas copias no así que exactamente la misma recomendación primero vea por los diamantes jefa la skill chip y al último deja esto y si te sobra pues gástate lo que quieras o simplemente ignora el resto de orbes tal vez si le metes mucho te sobren este es un poquito más difícil que te sobren tantos así que pues vamos a echarnos un duelito en el en el en el civerso por cierto en la pequeña cinemática que sale al principio el hay intenta ponerla con la turga se la quiere diga y la mona le dice en él porque quisiste destruir el universo en el mundo así que pues bueno vamos a darle a un duelito zona de agua contra jugador contra jugador por favor si 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 con el poderosísimo necros si quieren copiar la receta pues ahí está no es pues así como como deck profile sin explicación gratis carga no me salgas con generos de conexión maldita sea no papu ahí está es que estoy grabando en la computadora y pues digamos que el dueling si le cuesta un poco más de trabajo a la computadora si estoy haciendo algo adicional de simplemente estar jugando verdad por eso normalmente los videos los hago en el celular pero este el celular ya había reclamado ya había enfrentado mis tres duelitos y eso así que quería más bien que vieran la notificación ahí de que puedes tener las gemitas diarias y esas cosas por eso preferí grabarlo en la computadora además es que no me gusta que luego la computadora aunque yo lo estoy viendo bien cuando ya grabado se ve como trompicones así que pues será de las pocas veces que lo grabé aquí en la pc mientras no tengo una pc gamer donen dinero para que me compre una pc gamer chiste no mame o sea si me quieren donar sí pero es chiste un poco espero que me donen diez mil baros o algo así bien les dije puro sara mangreto vamos a ver si lo podemos castigar con necros aunque voy yo primero con conexión puta madre error de conexión que mierda amigos no porque bueno igual consigues puntos aunque pierdas o sea y miren que aunque mi internet es malo justo ahora lo tengo hice una prueba de velocidad hace rato está en 20 o sea que que me digan que es porque mi internet está caca este pues hoy no es que los servidores de konami siempre siempre fallan obviamente si tu conexión es mala como ahí me pasa fin de mes pues más vas a sufrir pero te puede pasar hasta con la conexión bien o sea digo yo sé que 20 megas es poquito pero a comparación de lo que tengo cuando está lento pues no mames y también lo que necesita de un links para andar pues no es mucho o sea a veces hasta con uno te puede andar bien el duelo el que si está God's Master Duel hasta cuando tengo un internet culero lo puedo jugar sin problemas vamos a ver ahora es un Johan ya callese gay cortese el pelo voy segundo miren aquí está el archivador del mar está jugando Magnet Warriors y aquí en mi extra deck me añadió el Mr. Starboy empezamos con con que la computadora se traba otra vez puta conexión no muy bien vamos a empezar por el Manju ya estaba pensando no y si me hace Ash pero no hay Ash aquí creo que el de Huntraff de ese tipo el el puto Pegasus el puto Pegasus en nuestras habilidades te habían metido una una vez creo que el Veiler pero nunca llegó al juego tal cual vamos a Porvirionac para buscar el morrito el Shurit a ver responde ya el pendejo Shurit a la mano y vamos a utilizar ya que tenemos en la mano el ciclo porque el ciclo nos deja tomar el ritual desde el cementerio y como el oponente no tiene cementerio justo ahora no nos conviene convocar al Trishula porque no podríamos resolver su efecto pero aunque el efecto de Brionac es para 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 quitarnos monos del extra deck pues de todas maneras nos sirve tener un cuerpo grande y el utilizar como sacrificio a Shurit pues nos nos beneficia el hacer búsqueda extra podemos buscar otro Brionac otro no es cierto creo que nos busca tal cual a otro si otro Brionac nos puede buscar también al Trishula creo Gish Kishokan activamos el efecto de Shurit en cementerio esto es un chainblock que nos puede llegar a servir para aquellos efectos que se activan justamente en el momento en el que un monstruo es convocado como por ejemplo el circulo Salaman Great el Shurit como se activa después de por ejemplo si convocamos a Trishula utilizando a Shurit desde la mano le va a hacer chainblock y no van a poder hacernos el circulo Salaman Great o si lo hacen se lo van a aventar al puro Shurit y pues como que no les va a convenir verdad en este momento tendría para convocar otro pero no 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 me voy a ir así ah también está la habilidad y ex que le da un poquito más de ataque a los monos pero no 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 me equivoqué está bien que se estrelle y muere está pensando activar algo a ver bueno tengo tu tiempo ya duró 20 minutos esta madre ah gracias podré retirarme el ataque si hace eso no sé qué pensó que tenía yo en la mano que decidió quitarlo ahora que lo pienso me hubiera traído a la mano no me hubiera traído a la mano el que niega el ataque por si pretendía bajarme ahorita su monote magnet warrior desde hecho tu bumbo feo ahorita que hay links porque puedes hacer link a los monos que te estorben aquí abajo y después ya poner tu berserkion sin miedo a que se quede sin espacios para revivir cosas y veo que su extra deck tiene ocho así que a lo mejor lleva un link por ahí como para hacer eso un hasta con el que te regalaron ese code de del link dos con ese puedes hacerlo muy bien le cross de brionac doro una cancioncita de este wey de varios de gx todo chill bueno muy acorde a la banda sonora de gx y de hecho no sé si es una una nueva mezcla del tema de batalla en en tag force en los tag force de gx no recuerdo bien tendría que buscarla pero si no se parece mucho es que es el musical de gx en sí otro de estos alfa así que lleva dos a ver vamos a ver el historial de duelo si hace rato se buscó a berserkion entonces lleva dos sí aquí está lleva dos berserkion shizas ose ya tiene para con este buscar el verdecito y ya tiene para bajar a berserkion y dejarme una gorgona ahí valiendo verga vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla esto muy probablemente quiera simplemente dejar la gorgónica matarme al manju y darme turno a ver qué pasa igual y me mato de una vez al brionac para no andarse preocupando de que se lo suba la mano ahí está la guardia gorgónica ya quitó esto también es excelente porque sube este mono aquí y aquí tiene libre el espacio para para berserkion justo ahora si le niego eso si le niego eso me va me va a bajar a berserkion dejamos que lo ponga en cero pum lo va a volar pum te pego dice y le va a pegar al manju como buen jugador magnet warrior le gusta tardarse su buen tiempo tan endo miren rota que bonito no chingadera gracias jajaja pinche conexión de mierda dale ábrale vamos por shurit vamos a buscar el circo el espejo ya que muy seguramente el wey quiere quiere negarnos el efecto de uno de los dos poniéndolo en cero así que a ver caleidoscopio vamos por esta contigo ahora no va a dejar que subamos a su gorgónica de eso estoy muy seguro así que nos lo va a poner en cero piensa Johan piensa ahí está tiene dos berserkings en la mano además no déjalo pasar desterramos este en la máquina fósil para destruir su bag que no nos esté molestando que seguramente es algo para revivir o para convocar especial un magnet warrior suele hacer ese tipo de cosas miren canadia paleozoica mejor no se pone boca abajo y con suerte con el billón que le pegamos a la al pinche berserkion orale orale me gustaría decir que voy a editar esto pero pinches mil moras se me traba la compu últimamente viene y vamos a usar el de la mano para poder realizar una búsqueda tía chula de necros si activamos el efecto y también el efecto de shurit vamos a añadir este wey para protegernos de sus targets y le vamos a desterrar su gorgona de cual tiene uno solo este wey y le pegamos a otro de estos cuánto tienes miren me voy a arriesgar si tiene kaitroid pues ya valió verga pero vamos a tratar de matarlo batalla si tiene kaitroid ahí está el pinche timing ay la curibola vete a la verga y esa cosa no hace target dale está bien no se murió dale moreno tanda la voz de ese wey tiene sus dos versículos en la mano me dejó un set está jodido el men no tiene ni para matar a mi archivador del mar y ahorita le puedo voltear a mi necrosa el otro huella el bionac ríndete amigo el botón de sorrender está muy cerca de ti vamos azo la canción todo emocionante y no está pasando nada grande archivador del mar ya se va esperando respuestas seguramente va a ser la de ay me salió el error de conexión amigo no ay no amigos no por favor le doy ansiedad el archivador del mar ya que mierda amigos y ganamos este duelo todo lento porque mi conexión andaba de cabrona pero bueno ahí está media horita de hablando prácticamente nada gracias por ver el video mañana mañana voy a traer el como se llama el deck profile de DDD porque regresó al tier está en 2 me parece o 2 o en 3 y es un deck que me gusta mucho así que pues no les recomendaría DDD para este evento pero pues aún así les voy a poner ahí el deck profile si quieren decks que recomiendo para este evento pues baratos igual también ahí ya saben en los comentarios con los comentarios todo se puede amigos amigos